Las pinturas más famosas de Francis Picabia. En este video veremos las obras más famosas de Picabia. El artista francés del movimiento del dadaísmo, más famoso de toda la historia del arte. Bailes en la primavera. Obra de arte de Francis Picabia del año 1912. El franco-cubano Francis Picabia tenía mucho diner. Gracias a ello pudo pintar lo que le daba la gana y además ayudar a financiar exposiciones de arte moderno, como la del Salón de la Section d'Or de 1912, que incluyó 13 de sus pinturas, incluidas sus bailes en la primavera. Esta serie de obras, entre las que se incluye la que veis en la imagen, habían sido pintadas en la primavera de ese año. Picabia se inspiró en las danzas campesinas que había observado durante su luna de miel en la campiña napolitana. Como sabemos, si había un artista ecléctico en las vanguardias del París de principios del siglo XX, ese era Picabia. Artista multidisciplinar, su trabajo abarcó muchísimos movimientos artísticos. Comenzó a pintar fascinado por el impresionismo, pero con la llegada de las vanguardias se introdujo en el cubismo. Se obsesionó un poco con el dinamismo futurista y también se interesó por la abstracción. De todas estas corrientes sacó algo, como podemos comprobar en este encantador cuadro. Colores vivos, movimiento, fragmentación. Este mosaico es casi abstracto, casi cubista. Es una construcción pictórica de planos angulares y formas facetadas que recuerdan a un caleidoscopio. Es casi como ver danzar a los colores. Reloj de alarma. Obra de arte de Francis Picabia del año 1919. Tras una larga correspondencia con Tristan Tzara, Picabia viaja a Zurich en enero de 1919. Era la capital mundial del dadaísmo y el artista no se lo quería perder. Art y Tzara visitaron a Picabia en su hotel y cuenta el primero. Cuando llegamos, estaba ocupado diseccionando un despertador despiadadamente. Fue despiezándolo hasta encontrar el muelle y lo arrancó con gesto triunfal. Interrumpiendo este trabajo un momento, nos saludó y enseguida imprimió en trozos de papel las ruedecillas, el muelle, las agujas y otras piezas secretas del reloj. Después las unió con líneas y acompañó el dibujo con comentarios que daban fe de un raro ingenio muy alejado, del mundo de la mecánica. Aquí tenemos ese trabajo en el que Picabia convierte la mecánica en arte. Y por supuesto, sus máquinas anti-mecánicas, sus artilugios inservibles, fueron un éxito entre los artistas del momento. El reloj, producto suizo, al igual que el Dada, es aquí ejemplo de que la medida racional del tiempo es también dadaísta. Sin título. Obra de arte de Francis Picabia del año 1919. Picabia une el orfismo de ecos orgánicos con sus famosas máquinas inventadas, más o menos sofisticadas. Y da lugar a imágenes tan potentes como esta, que parece el croquis de una especie de artefacto astronómico, matemático, nuclear o astrofísico. A principios del siglo XX, las máquinas eran sinónimo de progreso. Los futuristas ya habían cantado a la belleza de la tecnología, pero tras la guerra mundial, un dadaísta como Picabia sabía que el mundo era más bien absurdo y que lo que realmente movía las cosas era él, azar y el deseo. La existencia era antimecánica. Años antes, en 1913, Picabia había viajado a Nueva York y durante este viaje, por alguna razón, le entró el gusanillo de las máquinas y la mecánica, hasta el punto de empezar a hacer retratos de sus amigos como artilugios mecánicos e incluso unir el mundo de la máquina con arte erótico. Máquinas unas con otras, máquinas que fabrican máquinas, máquinas que son metáforas de lo humano, quizás más humanas que los humanos que habían destruido Europa. A partir de ahí y hasta 1922 entró en su etapa mecánica de la que forma parte esta obra. En todo ese tiempo creó todo tipo de formas mecánicas, siempre improductivas, inservibles y estériles. Pero con su propia lógica interna y desde luego con una belleza indiscutible. Máscara abierta. Obra de arte Francis Picabia del año 1931. Picabia supo reinventarse varias veces durante su carrera. Un cambio a chaquetas, que diría alguno. Quizás sea el artista más versátil del siglo XX y eso es una virtud en arte. Hay un Picabia impresionista, después cubista o faubista, según se levantara ese día, casi siempre surrealista. Evidentemente dadaísta, después se pasó a sus mecanismos absurdos. Pero en los años 30 Picabia se centró en sus complejas transparencies, quizás su etapa más interesante y experimental. Una serie de obras que se caracterizaban por la superposición de referencias y tradiciones artísticas en una, sola imagen. Así, de forma compleja se multiplicaban las lecturas a nivel visual. Aquí vemos cómo se abre el cráneo de una mujer para que de él surja otra. Algo muy realista, ya que los seres humanos no somos uno solo, a veces somos varias personas en una, superpuestas, mezcladas, confusas, fascinantes. Somos como capas de cebolla, criaturas complejas para analizar. Como Picabia, dependiendo del día vamos cambiando, y eso no solo es bueno, es necesario. Picabia juega también con el azar, con ese fondo agrietado, creando texturas que enriquecen el conjunto. La mujer de la máscara. Obra de arte de Francis Picabia del año 1938. ¿En qué movimiento o corriente artística podemos meter a Francis Picabia? La respuesta es obvia, en ninguno. O quizás en todos, algo también obvio. Picabia se resiste a cualquier categoría o clasificación. Una pesadilla para un historiador ordenado y taxónomo. Un artista que bebió de todas las corrientes del arte moderno sin pertenecer a ninguna, y además sin dejar de crear algo nuevo y renovarse a sí mismo. Y sin tomarse nunca en serio. Las personas serias huelen a carroña, escribió una vez. Quizás por ello paso desapercibido entre tanto gran nombre, tanta seriedad. Y eso hace que sea muy complicado distinguir un cuadro suyo. Picabia renunció a tener una marca de la casa. Y eso es algo bueno para un artista, ser libre. Aunque eso no implica en modo alguno falta de personalidad. Más bien era una personalidad caleidoscópica. Tomemos esta obra, por ejemplo. No parece de Picabia. Y sin embargo, no podría ser de nadie más. Ahí está condensado un poco de cada cosa que absorbió en su carrera. Ecos expresionistas en la crudeza en el trazo, pero también del cloisonismo postimpresionista del siglo XIX con esos contornos marcados. Esa gorguera barroca en el cuello. Cubismo, faubismo. La sexualidad implícita de toda su obra. Su realismo, lógicamente Dada, la máscara, la nariz puntiaguda, el fondo abstracto, la elegancia art-deco de la figura. Cuanto más se mira el cuadro, más Picabia es y menos lo parece. Adoración del becerro. Obra de arte de Francis Picaba del año 1942. Picabia pinta esto en 1942, así que podemos hacernos una idea de por dónde iban los tiros, aunque llevada a la actualidad esa vaca puede ser símbolo de toda clase de cosas. Lo onírico del cuadro no llega a plasmar la verdadera pesadilla que estaba viviendo Europa en esos momentos, y las pinceladas vivas y rápidas magnifican ese sentido de urgencia y desesperación en la obra. El artista cubano-francés había dejado atrás Dada, pero aún tiene cosas que decir mezclando esa corriente fundamental en la historia del arte con el surrealismo, el expresionismo y esta evidente temática político-social. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.